Continuamos en Espresso Italiano, y hoy estoy muy bien acompañada, estoy con Celina Evangelista, que me ha recibido muy bien acá en su casa, muy amable, muchas gracias. Gracias por venir, muchas gracias. Siempre lo que hacemos un poco acá en el programa es esto, recordar a nuestros ancestros, a los italianos, a esos italianos que vinieron a nuestro país con un sueño, con muchas expectativas, de crecer, de querer mejorar, de formar sus familias. Exacto, por ejemplo, yo soy hija argentina, pero hija de italianos y hermana de italianos. Ah, mirá. O sea, yo siempre digo que nací acá de casualidad, no tan de casualidad, pero porque en realidad mi padre, que era del 1900... Vamos a recordar el nombre de... Crispin. Crispin se llamaba, porque Crispin es el patrono de los zapateros en Italia, y el padre de mi papá era zapatero. Mirá. Por eso tiene ese nombre. Mi mamá se llamaba María, que era muy común allá, ¿cierto? Claro. Y hermana, tenía como hermanos a trece más, de los cuales sobrevivieron nueve o diez. Mirá. Ella era la hija mayor, y lógicamente decía mi mamá, y sí, acá me apuraban a que me casara, que me casara, porque éramos muchos en la familia. Claro. El padre de ella también era zapatero. Los dos zapateros no solamente que arreglaban zapatos, sino que hacían zapatos. Porque el pueblo, que se llamaba Borrelo, que está en los abruzos, era un pueblo de montaña, y casi toda la gente que vivía ahí eran artesanos, muy común, ¿cierto? Así que casi todos tenían un oficio. Bueno, sucede que mi papá, que es del 900, está en la época en que aparece la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, sucede que empiezan a pasar hambre. Él en esa época tenía recién quince años, catorce, en la Guerra de Catorce, tenía 14 años. Y entonces, dice que pasaban tanto hambre, tanto apetito, que él tenía muchas iniciativas, mi padre. Entonces, decidió ofrecerse en el ejército como voluntario. Así que se fue de voluntario, solito. Tenía hermanos, él se fue al ejército. Lógicamente que, con tan pocos años, no lo llevaron, no lo mandaron al frente. Lo dejaron en, digamos, lo que se llama la despensa, donde estaban todos los alimentos y todo lo que necesitaban los soldados. Y ahí chocho mi padre, porque dice que realmente comían muy bien, cosa que no sucedía en la casa ni en el pueblo. Sí, sí, sí. Así que estuvo ahí cuatro años bajo la época de la guerra. Cuatro años, sí. Bueno, después sale, empieza a dar vueltas, se casa con mi mamá. Bueno, viven un tiempo juntos, casados, lógicamente. Pero sucede que la situación económica no mejoraba y mi padre decide venir a la Argentina porque ya tenía un hermano en la Argentina. Y había estado el padre de él, la Argentina, porque era muy común en esa época que los italianos vinieran a hacer la cosecha y después se volvían. Te digo más, el padre de mi papá, es decir, mi abuelo paterno, fue el integrante de la primer banda municipal de Necochea. ¡Ah, increíble! Sí, y yo tengo todavía la flauta que usó él. ¡Guau! ¡Qué tesoro! Ahí la tengo guardada. La quise donar al museo, pero me aconsejaron que no lo hiciera. Mirá, así que es una reliquia. Sí, es una reliquia, exactamente. Así que mi padre decide venirse a la Argentina, pero solo. Solo porque, lógicamente, en aquella época los hombres venían solos, buscaban su trabajo. Sí, para ver. Claro, a ver dónde dedicarse, hacer algo de dinero y después llamar a su mujer. Así mi padre pasa seis años solos acá, en el campo. Empezó sacando papas, estuvo en distintos campos y después, con otros dos italianos, pone un horno de cal en lo que se llama La Negra, es decir, relativamente cerca de Tandil. Por eso ellos hacían la cal y la llevaban en un camión hasta Tandil. Inclusive el camión lo compran y nadie sabía manejar. Mirá. Por lo tanto, mi padre, que era muy osado, se nota, aprendió solo, aprendió solo. Y recién a los seis años llama a mi mamá y a mis dos hermanos, porque estando él en Italia ya había nacido mi hermano, Claudio, y que era embarazada mi mamá de mi hermana, Ana. O sea, que cuando viene a la Argentina, mi mamá con sus dos hijos, mi padre recién conoce a mi hermana, cuando la conocía. Claro, ay, mirá vos. Así fue, digamos, el inicio acá en la Argentina. Claro, sí. Que fue el inicio, fue en el campo. En el campo pasaron varios años, pero ¿qué pasaba? En aquella época no había escuelas rurales. Y entonces decían, no, pero estos chicos tienen que ir a la escuela. Claro. Si era prioridad, la educación era prioridad. Sí, 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 era prioridad. Así que, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a vivir? Y la posibilidad era o Tandil o Necochea. Y bueno, se deciden por Necochea porque estaba el hermano. Pero también surge algo en esa época. Viene la crisis del 30. La crisis del 30, que fue brava, ya no vendían más cal. Dice que la cal que llevaban a Tandil no alcanzaba ni para pagar la nafta. Entonces decidieron dejar todo eso. Pero cada uno se quedó con lo poco que habría quedado de todo. Y cada uno vino a su lugar. Nosotros dos fueron a la logra, creo. Mi papá vino a Necochea porque la niña, la hermana en Necochea. Así que termina viniendo acá. Claro. Y otra vez reinventarse, ¿no? Y otra vez. Seis meses sin trabajo. Mirá. Viviendo en una casa con unos primos. Ya con la familia, ¿no? Con la familia, sí. Muy, muy, muy doloroso porque cuando la gente no tiene dinero y es pobre, ¿viste? No se lo mirarían generalmente. Sí, 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 claro. Pero mi padre era muy bocombatiente y mi mamá lo mismo. Muy, muy trabajadores. Así que seis meses sin trabajo. Mi mamá comentaba que habían traído de todo del campo. Porque como estaban en el campo, tenían carne avanzada, tenían gallina. Bueno, y todo. Todo lo que pudieron traer para comer, para mantenerse, lo trajeron. Hasta que mi padre decide poner una casa donde van a vender café. Pero tostar café. Mirá. Y ahí se encuentra con otro italiano que se hacen socios, se ponen de socios. La sociedad no resulta como siempre pasa, ¿viste? No voy a decir por qué, pero no resulta la sociedad. Y por qué se decide poner un lugar para tostadero de café, nada menos. Era una cosa sencilla, había que saber. Bueno, te vuelvo a decir, un poco osado, pero además él había aprendido a tostar algo de café, pero así, con herramientas muy primitivas, en el ejército. En la despensa, ahí tostaban café. Yo espero, no sé si era con una sartén, no sé con qué diablos era, pero la verdad, que tostaban ahí. Y bueno, y así, es decir, empieza la venta de café, primero con el socio, después se separan, porque la sociedad no resulta. Y sigue mi papá con este... Mirá, con el rubro. Con el rubro que se llama Café Evangelista. Bueno. O Marcafé. Marcafé la marca. Claro. Yo digo, el que esté escuchando, bueno, viéndonos esta entrevista, por supuesto que tu apellido evangelista es tradicional. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente que muchos tienen una historia para contar, digo, cuando han venido a lo que era ese café, ¿no? Claro. Recuerdame, ¿cuándo abrió el café, te acordás, el evangelista? Ay, Dios, ahí sí me pones en un aprieto. Me hubiese avisado a buscarla, porque alcanzó a tener 80 años. Nosotros cerramos en el 2015. ¿Por qué? Mi papá ya había fallecido. Mi papá falleció en 88, 88 años. Después falleció mi hermano. O sea, el negocio, la parte, digamos, administrativa, la manejaba mi hermano. Claro, sí, sí. Bueno, manejaban todo. Claro. Todos tostaban café. Miraba. Estaba mi cuñado, porque mi cuñado, que se había acosado con mi hermana, también es italiano. Era italiano. Y cuando vine, él estaba viviendo cerca de... En Huilde estaba viviendo. Gran Buenos Aires. Bueno, Gran Buenos Aires, no. Provincia de Buenos Aires. Y, bueno, por intermedio de paisanos, como se dice en esa época, se conocen, bueno, se casen, y le invitan a que trabaje con nosotros, porque él no tenía ningún trabajo fijo, porque él también había pasado la Segunda Guerra Mundial. Claro. Cuando se vino a la Argentina fue por eso también. Con Segunda Guerra Mundial se viene a la Argentina. Y se pone a trabajar de lo que encuentra. Es decir, no es delicado. Claro, sí, no, 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 dispuesto a trabajar, exacto. Exacto, así que también él estuvo acá. Así que alcanzó a cumplir 80 años el negocio. En el 2015 tuve que cerrar, porque ya, digamos, los que manejaban todo esto se habían desaparecido. Yo ayudaba en lo que podía, pero yo tenía mi profesión, mi profesora, en matemática y física, y bueno, yo trabajé con los míos, que trabajé también 44 años. Guau, guau, o sea que te conocen por distintos ámbitos, desde lo educacional. Bien y mal, bien y mal. Qué camino, hay una larga trayectoria. Sí, 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 la verdad que sí. No me gustaba el trabajo, a mí me gustaba mucho trabajar con los alumnos, a pesar que he tenido mis problemas con algunos alumnos, ¿no? Como pasa. Pero gracias a Dios, muchos me recuerdan bien. Claro, pero bueno, el objetivo de tu padre, que era eso, ¿no? Priorizar la educación, bueno, lo pudo dar, ¿no? Claro, bueno, mi hermana hizo primaria nada más, como le costaba a mi padre en la época de antes. Bueno, hace otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Fue profesorado de costura, costía muy bien, hizo también cocina, todas cosas bien culinarias, bien domésticas. Sí, claro, exacto. Y mi hermano era perito mercantil, porque como no podía el colegio por los horarios, porque tenía que ayudar al padre, a mi padre, había un colegio particular, famoso, que se llamaba Verdier, donde iban todos los hijos de gente de campo, la mayoría. Y ahí hizo, hicieron perito mercantil. Y si hablamos, bueno, de la cafetería y el evangelista, no sé si vos alguna vez ahí pudiste o colaborabas o… Yo siempre ayudaba, siempre ayudaba. Inclusive mi mamá, que murió muy joven también, era la que, cuando mi papá abrió el negocio, mi papá salía a vender. Vendía por negociar y por Quiquena hasta las quintas, iba a las quintas. Yo a veces lo acompañaba en la camioneta, porque me encantaba ir a las quintas. Y entonces ella se quedaba en el negocio, a cuidarle el negocio, pero no hacía nada, no es que no hacía nada. Porque ella mientras cuidaba el negocio, nos tejía a todos. Claro, mirá. Nos tejía a todos, cocía también, hacía la comida. Bueno, todo, todo, todo. Igual mi hermana, pobre, que como no hizo otro estudio, también era la que hacía todas las cosas de la casa. Todo bien, bien, bien familiar. Claro, exacto. Fue siempre una, ¿cómo le podría decir?, una empresa muy familiar. Muy familiar. Muy familiar, sí, sí, sí. Con esa impronta de trabajo, bueno, que se nos supieron eso trasladar a las generaciones, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, sí, sí. Y si tenemos que hablar de tradiciones o costumbres italianas en tu casa, ¿qué recuerdo tenés? No sé si tus padres o escuchaban música o la comida. Sí, 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 mira, en cuanto a música, sí, música italiana, sobre todo. Pero como mi papá había escuchado música clásica, principalmente óperas, le encantaba escuchar óperas. Y además había algo de música, así que de vez en cuando tomaba la flauta que había sido de su padre y trataba de tocar a ellos. Ah, mirá vos. Y él me enseñó a bailar el paso doble, me acuerdo. Pero era capaz de hacer cualquier cosa porque había hecho al principio la cocina, los muebles de la cocina, la mesa, los bancos y un aparador, lo hizo todo él de madera. Y arreglaba los zapatos, como es, las tapitas del zapato o alguna cosa, lo arreglaba él. Tenía todos los elementos. Claro. Y si había cacerolas, que en la época se usaba de aluminio, también tenía todos los elementos para arreglar. O sea, arreglaba de todo. Todo, mirá. Igual que mi hermano, la electricidad también, hacía él muchas cosas de electricidad. Y mi mamá, bueno, de todo hacía. Porque mi mamá cocía, bordaba, tejía y hacía las comidas tradicionales también. Por ejemplo, a ver qué comían o qué vos digas, ay, me acuerdo de tal salsa. Sí, sí, sí. Ella amasaba siempre. Los domingos es el día de las pastas, digamos. Así que generalmente hacía los tallarines puro huevo, los finitos y los otros. Los cintas, claro. Sí. Y hacía ravioles también. Los ravioles los hacía generalmente con verdura y carne, nunca con sesos, no sé por qué. Y hacía una mesa grande, repleta de ravioles. Me acuerdo que ella amasaba en un círculo perfecto la masa. Era un círculo perfecto. Claro. Y entonces la mitad le ponía al relleno, la otra mitad la tapaba. Tenía, yo tengo todavía el palo donde se marcaban los ravioles. Y entre todos ayudábamos. Inclusive hubo una época, siempre recuerdo que lo cuente, se ríen. Que decíamos, hicimos una apuesta, a ver quién comía más ravioles. Ah, mirá. Sí. ¿Cuántos eran en la mesa? Éramos cinco. Ah, mirá, bueno, eran unos cuantos entonces. Sí, sí. Y bueno, aunque no lo puedo creer, pues no puede ser. Sí, mi hermano llegó a comer cinco o dos cien de ravioles. Ah, increíble. Pero yo no, pero nada más, lógica. Te lo digo. Y después hacía el famoso fradón, ese es un nombre muy de dialecto, ¿no? No es italiano. Bien, de la Bruzzo. Sí, de la Bruzzo. Es una torta salada que se hace, la masa de la tarta, es una tarta. La masa se hace con la misma masa de los tallarines. Pero el relleno está hecho con queso y huevos. Las dos únicas cosas que tiene. Mirá, sí, sí. Que se usaba mucho el queso de cabra en aquella época y acá, bueno, aquel fue muy... Me parece que nunca usó el queso de cabra porque no sé si habrá conseguido. Así que con queso y mucho huevo. Puro queso y puro huevo. Y se lo hacía al horno, era riquísimo. Mirá, pocos ingredientes, ¿no? Sí, sí. Después otra cosa muy clásica era hacer le screpelle. Ah, claro. Eso se hace una masa, yo no sé exacta la masa, pero era una masa con masa de levadura. Le ponía harina, lógicamente, agua, no sé si qué, pienso que le echa algún huevo y masa de levadura y se la dejaba levar. Entonces, después que se levaba esa masa, ella preparaba una sartén con aceite. Tomaba un poco esa almaza con las manos, lo estiraba de cualquier forma y la alargaba dentro del aceite. Mirá. Y después que se enfríaba se le ponía azúcar arriba. Era riquísimo. Riquísimo, mirá. Era riquísimo, pero mirá, era propio de ahí eso. Mirá. Y después, por ejemplo, el pollo relleno, nada que ver con el pollo relleno de acá. Que hacía con hueso y todo. Mirá. Bueno, siempre... Cuando desperdiciaban nada, no aprovechaban todo. Nada, 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 nada. Bueno, inclusive mi mamá, en la época de los corderos, la cabeza del cordero la rellenaba. Mirá. Una cosa que yo ni lo podía ver. Mirá vos, claro. Y ella le sacaba los ojitos, todo eso, con un relleno especial de pan, de queso, huevito, qué sé yo. Mirá vos. Y lo hacía al horno. Y después también otra cosa que siempre hacían, al principio, después ya no, era con otro italiano carnear un cerdo. Ajá. Sí, carne... Sí, preparabas con cerdo. La mitad para cada uno, claro. Y entonces se preparaba todo lo correspondiente al cerdo. Los chorizos. Sí, todo chacinado. El jamón, unos jamones riquísimos. Hacía mi padre. Mirá. Tremendos. Hasta los seis meses no se podían probar. Él los ponía en un tonel, ahí está, un tonel lleno de sal gruesa, y ahí ponía el jamón. Y hasta los seis meses generalmente no se comía, porque él cada tanto iba a probar si estaba en condiciones o no. Pero eran deliciosos esos jamones. Mirá vos. Y después, en lugar de hacer la famosa morcilla que se hace acá, hacían lo que se llamaba allá el sanguinach. Es el nombre también dialecto. Claro, sí. Y está hecho con la sangre, como se hace en la morcilla. Sí, 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 exacto. Sí, pero era dulce, bastante dulce. Y creo que tenía un poco de chocolate o de cacao o algo así. Yo sabiendo que estaba hecho con sangre no lo probaba. Eso no. Pero dicen que era riquísimo. Mirá vos. O sea, que bueno, tenés muchos recuerdos, digo eso, tenés intacto, ¿no? Sí, sí, sí. Esa juanéctota. Sí, sí, inclusive tengo todavía esta sobre cama de cúmana, está hecha con ganchillo a mano. ¡Wow! El hilo, vos fijate lo finito que era el hilo. Increíble, sí. Y esto lo tenía mi mamá, como ves, sobre cama de cúmana. Pero esto tiene más de cien años. Otra reliquia, otra reliquia más. Sí, sí, sí. Así que, y si te digo, por ejemplo, a ver, tengo un pasaje a Italia, Selena. Sí. No sé si vas, viajás o no. No, me encantaría. Me encantaría. No sé si tuviste la posibilidad de conocer. Sí, sí, sí. Yo he ido dos veces o tres veces sola. Ajá. Sí. No, una primera vez con una amiga, que hicimos tres meses y fuimos a otro lado también cuando fui con mi papá. Otra vez fui también en un tour al sur de Italia, Sicilia. Pero dos veces fui por mi cuenta. Ajá. ¿Fuiste al pueblo de... Sí, 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 al pueblo. Y otros lugares. Me largaba sola. Claro. Cosa que ahora ya no. Sí, claro. Y la segunda vez que me fui sola, yo me comuniqué con la Universidad de la Sapiencia en Roma. ¿Por qué? Yo estuve dando clase de didáctica de la matemática en el Instituto Terciario y trabajé con un libro de la autora Emma Castelnuovo, que se llamaba, se llama el libro Geometría Intuitiva, que estaba en castellano porque ella estuvo en la Argentina y dio clases. No la vi a ella acá en la Argentina, pero tenía noticias. Era muy bueno ese libro. Yo trabajé mucho con ese libro. Y en un momento determinado me enteré que en la Universidad de Sapiencia había una facultad, se llamaba Castelnuovo. Yo no sabía quién era Castelnuovo, pero lo relacioné. Entonces me comuniqué con la autoridad de esa universidad, me presenté, le dije, mandé todos mis antecedentes, que eran bastantes, y les dije que tenía mucho interés en ir ahí, a la universidad, a ver si había posibilidades. Bueno, me aclararon que se llamaba Castelnuovo la facultad por el padre de esta señora, no por ella, pero que la universidad estaba abierta para todo el que quisiera ir, así que si yo quería ir, que fuera nomás. Y así fui. Y estuve ahí, estuve ahí casi un mes, en Roma. Mirá. Me atendieron de 10. Mirá. Muy bien. Me dieron todo el material que quisiera, todo en italiano, lógicamente. Claro, sí, sí. Me hicieron visitar colegios, escuelas primarias, jardín, visité, una media, más que primaria, una escuela media, que sería el séptimo y octavo que hubo acá, y un bachillerato. Me comuniqué con esta profesora, Emma Castelnuovo, que daba charlas. Un día me dice, bueno, vení, me llama por teléfono, me dice, mirá, yo voy a cien a dar una charla, tomate el tren tal, tal hora, y allá nos encontramos. Tenés muy lindos recuerdos de esos viajes. Sí, 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 muy lindos. Bueno, a mí me encantó tenerte acá en Expresso Italiano, Celina, bueno, que nos abras las puertas, bueno, de tu historia, ¿eh? Sí, la verdad que a mí, cada vez que pienso, toda mi familia. Claro. Sí, sí, te emociona. ¿Hay algo pendiente que tenés o que te haya quedado pendiente? No sé. Sí, no sé, en este momento, porque cuando te vas me acuerdo. Pero ahora, no sé. O un lindo recuerdo eso de tus padres. Claro, sí, bueno, sí, mis padres, para mí, fueron siempre un ejemplo. Claro, sí, 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 sin lugar a duda. Qué linda, qué linda. Sí, bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias por venir. No, por favor. No, por favor. No, por favor.